¿Preocupada porque tienes la barriguita dura? ¿Es tu primer embarazo? ¿Ya eres una embarazada experimentada? Hoy en Mamás de Inglaterra te quiero contar por qué se te pone durita la barriga y cuándo deberías de preocuparte. ¿Por qué la barriga de una embarazada se pone dura? ¿Te ha provocado lo que se llama el útero? Sí, sí, el famoso útero. No olvidemos que el útero es un músculo y como tal, como cualquier otro músculo del cuerpo, se estira y se contrae y al hacer estos movimientos hace lo que se llama contracciones uterinas. Piensa que durante todo el embarazo tu útero está trabajando a tope. La barriga se pone dura con la piel muy tirante y esto lo sentimos desde la parte media de la barriguita hacia arriba. Por cierto, te quiero dejar abajo en la cajita de información el vídeo donde te hablo de cómo prevenir las estrías en el embarazo que a mí me sirvió muchísimo. Pues bien, esta tirantez y dureza es una sensación rara pero no duele, no duele, no te pupa. Esto suele ocurrir a partir del segundo y tercer trimestre de embarazo y ya te adelanto que es normal, normal. Aunque aquí cabe destacar que si no es tu primer embarazo esta dureza en la barriga la puedes sentir de manera más temprana, mucho antes. Es una sensación incómoda, aunque indolora. Lo que sí pasa, o al menos a mí me pasaba, es que cuando eres primeriza, pues te pilla despremedida, ¿vale? Y te asustas, ¿no? Te pilla. Tras un periodo de ejercicio fuerte o un día que no paramos y estamos arriba y abajo, de arriba y abajo, llegamos a casa, nos estiramos, ¿sí? para descansar de todo el día y ¡tas! Tripita dura. Y esto pasa porque hemos estado todo el día sin descansar y el útero ha estado ahí, constante movimiento, ahora que te pego y se congestiona. También puede ocurrir que cuando nuestra dejiga está muy llena, ¿no? Cuando estamos deshidratadas o incluso después de mantener relaciones sexuales. Y esto aquí me recuerda que también te puede pasar si tu bebé es muy activo y no para de moverse. Que esto me recuerda a Oriol que no paraba de moverse. Aquí para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Pues esta sensación de bajadura no es otra que las famosas contracciones de Blaston-Hicks. ¿Sí? ¿Me debo de preocupar por tener la panza dura en el embarazo? Pues no, no te debes de preocupar. Estas contracciones son normales, como te he dicho, en el momento en el que te encuentras. Si quieres saber más sobre estas contracciones, te dejo la receta de información. El vídeo donde te hablo más sobre las contracciones de Blaston-Hicks. Te lo dejo abajo y después tranquilamente, cuando acabes de ver este vídeo, vas y le echas un vistazo si quieres. Con este tipo de contracciones no hace falta que vayas a urgencias, ya que son normales. Normales. Son contracciones que no modifican el cuello uterino y además se van a pasar en cualquier momento porque son irregulares. ¿Vale? ¿Cómo aliviar esta panza dura durante el embarazo? Bueno, lo primero, lo que puedes hacer, primerísimo de todo, es beber un buen vaso de agua. Mantenerse hidratada es fundamental durante todo el embarazo y ahora más porque esta dureza en la pancita puede venir porque tu cuerpo está un poquito deshidratado. Otra cosa que estaría genial es que te relajaras. Sí, sí. Puedes darte un baño relajante, aprovechar para meditar o hacer algún tipo de ejercicio especial para embarazadas. Como sabes, yo tengo uno que a todas las mamis les encanta y que te dejo el link en la cajita también de información para que luego le vayas a dar un vistazo y te pongas en marcha con esos ejercicios. ¿Cuándo deberías de ir a urgencia? ¿Cuándo deberías de preocuparte? A veces es posible que las contracciones de Braston Heath vengan justo antes de las contracciones de parto. Pero no te preocupes, que abajo en la cajita de información también, también, te voy a dejar otro vídeo donde te explico cuándo tienes que ir al hospital para que estés muy tranquila, relajada y vayas en el momento justo y necesario. Pero a grandes rasgos deberías ir a urgencias. Si rompes la bolsa de forma prematura, ya hayas o no tenido contracciones, ¿vale? Si además estás a término, tienes contracciones y además has roto la bolsa y el líquido que sale no es transparente y está lo que se llama teñido, también deberías de ir a urgencia. Y también ante cualquier sangrando. Da igual, da igual el color que sea y en qué etapa del embarazo te encuentres. Recuerda que tengo un vídeo también, que te lo dejo en la cajita de información, donde te hablo de los 15 errores que cometemos las embarazadas y que no sabemos, ¿vale? De acuerdo, o sea, que te invito a que lo vayas a ver para que no los cometas tú. Estas contracciones van acompañadas de un dolor intenso que se refleja hacia atrás como si fuera un cinturón, ¿sí? ¿Vale? Y obviamente, ante cualquier reducción de movimiento fetal en esta etapa del embarazo o de placenta previa. Pero en resumidas cuentas, si tienes contracciones de Braston Hips, no deberías de preocuparte, a no ser de lo que hemos hablado antes. Además, recuerda que debes de cuidarte y por ello te voy a dejar estos vídeos de aquí para que te prepares para el gran momento del parto, para que vayas tranquila, para que vayas relajada, porque ese momento es un momento maravilloso, que si vas preparada, lo vas a disfrutar muchísimo. Suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.